Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y estoy muy contenta de estar con ustedes de nuevo en sus hogares regalándoles un poquito de información. Vamos a hablar hoy de cómo disminuir el consumo de grasas y ¿por qué? Porque muchas veces en nuestra dieta no nos damos cuenta y el aporte de grasa o el aporte de ese nutriente, ya sea como tal o aportado en otros alimentos es muy alto, entonces vamos a hablar un poquito. Recordemos que lo importante es la selección y además rendirlos. ¿A qué me refiero? A que cuando elijamos los tipos de grasas que vamos a comer, pues elegir los que nos aporten ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados, disminuyendo los que aporten altas cantidades de grasas saturadas. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, normalmente los alimentos que más grasa aportan son los que vienen o los de producto animal, ¿ok? Entonces, las carnes de cerdo o de rezo hay que eliminarlas todas las partes blancas y las grasas que vengan así que podamos observar. La piel del pollo hay que eliminarla totalmente. Al elegir alimentos o productos lácteos, elijamos los que son semidescremados o descremados, de tal manera, al igual que los quesos, ¿verdad? De tal manera que así vamos a bajar de manera importante el aporte de grasas saturadas y de colesterol. Es importante además tomar en cuenta que aunque todos los productos de origen animal son muy saludables y se necesitan, obviamente, porque no aportan altas cantidades de proteína, también la preparación que se realice de los mismos va a ser muy importante para disminuir el aporte de grasa. ¿Y a qué me refiero? A que nada hago yo con quitar la piel del pollo si lo voy a empanizar, por ejemplo, o lo voy a hacer frito. Entonces, mejoremos las preparaciones en guisos, en sopas, en combinados a la plancha o a la parrilla, que hagan que el aporte de grasas disminuya de manera importante. Otros alimentos que podemos adicionar o aumentar son el consumo de vegetales y frutas como manera de postres o para disminuir el aporte de algunos alimentos en grasa como sustituciones. Sin embargo, pues, por ejemplo, en el caso de los vegetales, adicionarlos a la dieta, pero hacerlos fritos o hacerlos cuando se les adiciona grasa, no es una práctica muy adecuada. Entonces, vigilemos la preparación también de los vegetales, al igual que cuando vigilamos la preparación de los productos de origen animal. Y la última recomendación que voy a brindar es disminuyamos por completo el aporte de alimentos como natilla, mantequilla, margarina, queso, crema, que de verdad son alimentos que lo único que aportan es grasa y grasa saturada. Y aumentemos el consumo de otro tipo de grasas más saludables como las semillas, el aguacate, las almendras o también a la hora de seleccionar el tipo de aceite, aceites que sean de girasol, aceite de oliva, aceite de canola. ¿Por qué? Porque entonces ahí bajamos el aporte de grasas saturadas de los alimentos que vamos a eliminar y aumentamos el aporte de grasas adecuadas. Recuerden que lo importante es no solamente la selección, sino cómo voy a preparar los alimentos en el cual no aumente el contenido de grasa en alimentos saludables. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!